¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Bueno, acá les dejo un video de mi acuario en donde, como verán, los peces están disfrutando un pedacito de la papilla que mi amigo Richard hizo y bueno, me compartió en este caso es una papilla casera no se compra en tiendas de acuariofilia ni nada de eso simplemente es una papilla que mi amigo armó en base a su experiencia con peces discos y bueno, ahí tienen les gustan todos los peces porque las coridoras están comiendo a full tenemos ahí los tetracardenales también que están disfrutando algo de guppy también que están comiendo esta papilla y bueno, les comento que esta papilla mi amigo me la pasó es una plancha de más o menos 250 gramos es bastante porque tenés para pasar un mes y bueno, nada, es simplemente mantenerla congelada una vez que le vas a dar a los peces mucho antes descongelar la temperatura ambiente cosa que te quede que justamente ellos no sientan ese frío que tiene al estar congelada obvio y después de ahí la metes a la pecera y como verán, les encanta perdón vieron que los discos, yo en videos anteriores les mostré que los discos están asustados porque bueno, ellos viven en cardumen y al ser 3 se ven desprotegidos bueno, ustedes saben que cuando pica el bagre y tienen hambre no les interesa si van a ser casados si están con 3 o 4 en el cardumen ellos quieren comer así que bueno, ahí queda demostrado justamente que el hambre te da esa adrenalina y esas ganas de, como se llama o sea, mejor dicho no tenerle miedo a nada y ir a conseguir lo que estás necesitando en este caso el hambre pudo más que el miedo y ahí están disfrutando todos juntos de la comida no tienen ningún problema en mostrarse yo estaba con el celu también hacía un poquito de de movimientos con las manos para ver si disparaban y la verdad que no se comieron todos se nota que está riquísimo y bueno, más adelante en otros videos les voy a mostrar la papilla y también quiero compartirles con ustedes la receta así que no se pierdan el próximo video del canal del Ovejo Acuolista porque voy a subir la receta de cómo hacer esta papilla y bueno, les comento de ya tiene camarones tiene que otra cosa por ahí escuché que tenía me dijo Richard pero no me acuerdo bien tiene un pescado no sé si es salmón o qué pero bueno es bastante bastante saladita pero si haces esta receta vas a tener alimento pero miren perdón como para que se den una idea fui a comprar gusanitos de larva de mosquito liofilizada y me salió 11.000 pesos una 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 botellita sería un tapercito chiquito 11.000 pesos de la marca Tetra y ustedes gastándose menos pueden hacer esta papilla que le digo y como verán a los peces les encanta se están peleando por un pedacito de esta papilla y bueno es simplemente ponerse las pilas echar a andar su imaginación y tener un poquito de un toque culinario como para poder llegar a ensamblar esta papilla nada hoy como verán ahí en la pecera hay un cartelito feliz cumpleaños estoy cumpliendo años gracias a Dios por este año más de vida y bueno nada seguiremos haciendo videos mientras Dios nos permita y cualquier cosita estén atentos que va a salir próximamente el video de esta papilla para que la puedan hacer a sus peces y bueno quédense tranquilos que les va a encantar un abrazo grande a todos los acuaristas de todo el mundo cuídense que tengan buen día buenas tardes buenas noches dependiendo del horario que estén mirando este video y nos vemos en otro video del ovejo acuarista chau 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 Gracias por ver el video.